Descubrir, participar, intercambiar, dejarlos entrar a la intimidad. Cuando estábamos en lo de Antonio Seguí, realmente la pasamos muy bien. Ese documental, esa tarea de investigar, de compartir, como dijimos, de hacerles llegar la intimidad de un gran creativo, o como cuando estamos con Julio Leparc, bueno, se dan circunstancias únicas que merecen el esfuerzo de ponerse a escribir, armar un documental. Y este trato que le vamos a dar es nada menos que a una gran artista, que tiene una importante trayectoria, mucho respaldo de los críticos en el mundo, de invitaciones a grandes muestras, y creo que ustedes van descubriendo un universo que compartirlo es muy particular. ¿Hacemos una noche particular? ¿Nos jugamos a que les guste mucho y pidan más? ¡Vamos! ¿De dónde heredaste ese don de crear con las manos, esa sensibilidad creativa, artística? Bueno, yo crecí en Rosario, en una época muy fea, porque fue, hasta los 18 años viví, digamos, la dictadura, o mejor dicho, toda mi adolescencia fue la dictadura, y la niñez era, también, era, bueno, era algo como un poco triste, yo me acuerdo como, no sé, como un poco de tristeza, ¿no? Eran momentos... Pero no se nota hoy en tu felicidad y alegría, revertiste. Sí, pero yo creo que hay una forma que los artistas canalizan y convierten, bueno, todas las experiencias y las más difíciles en expresiones, no sé, muy poéticas, ¿no? Y, evidentemente, cuando terminó la dictadura y recuperamos la democracia, yo exploté así, de que quería, no sé, comerme el mundo entero, ¿no? Pero de mi niñez, yo lo que rescato es, bueno, crecí en esta familia italiana, clase media, no teníamos ningún contacto con, ni con artistas, ni íbamos a ver exposiciones, ni menos con el arte contemporáneo, o sea, para mí el arte era el arte clásico. Pero yo no sé cómo... siempre quise ser artista. Mi contacto con el arte fue una... las colecciones de libros que mi papá compraba todos esos fascículos, ¿no? De la Pinacoteca de los Genios y las del Centro Editor de América Latina, que había muchos fascículos de artistas, y yo veía eso, era mi primer contacto, y veía eso, y yo decía, yo quiero hacer esto, no sabía muy bien qué era, ni qué significaba ser artista. Pero crecí en la fábrica de ropa de mi mamá, y llegaba de la escuela y corría al taller, y hacía los dibujos de los modelos, trabajaba sobre los maniquíes con papeles, dibujaba todos los bordados, o sea, yo era la creativa de la fábrica de ropa de mi mamá, y dominé desde muy chica esto de lo tridimensional, que es, bueno, con un plano, que es una tela, hacer una cosa volumétrica, y creo que me hice escultora por eso, ¿no? Y otro gran amor y pasión, que es la cocina, también tiene mucho que ver con la familia. ¿Por qué unís la cocina con el arte? Porque, bueno, son las dos cosas que más me gustan en la vida, y ahora finalmente decidí, como, bueno, no separarlas más, porque me movilizan mucho las dos cosas, y siempre estuvieron unidas, desde que, por ejemplo, mis primeras obras, yo trabajaba con todas esas obras hechas con los animales, eran los animales que comemos, entonces, vienen de eso, de esa curiosidad que tenía yo, de esta reunión en torno a la comida, y siempre la comida era un animal muerto, que, bueno, que era un motivo de fiesta, ¿no? Entonces... Un gran manquete. Claro, esto que tiene que ver con las reuniones familiares, y muy italiana toda la... el origen, ¿no? Muy... Y, bueno, y nunca se separó eso. ¿Y tu papá? ¿Qué te transmitió? Bueno, mi papá era cirujano, y parece un chiste, pero, bueno, mi primera obra es esta... esta ropa que hice con símil piel humana, que parece, bueno, yo soy hija de un cirujano y una diseñadora de moda, entonces, este... Muy listes. La primera obra fue... Y te juro que no lo había visto hasta que, bueno, más adelante lo tuve que reconocer. Porque mi... Hasta que fuiste al psicólogo y... Pero me... Yo empecé haciendo lo que mejor hacía, que era diseñando ropa, y entonces hice toda esta obra de la peletería humana, que comencé en el año 94, y era justo la década de la piel y el cuerpo, la Bienal de Venecia, en donde, bueno, había unas obras increíbles de Luis Bourgeois, y, bueno, muchos otros artistas. Yo descubrí todo eso y, bueno, y haciendo esta obra que... que yo dominaba totalmente, ¿no? Y la pude hacer sin ningún... sin muchos recursos, sin mucho esfuerzo. Este... Bueno, y eso me... por eso me empezaron como a invitar, a exponer en lugares... en todos lados, no sé, empecé a viajar mucho, de golpe, ¿no? También en esa... en ese momento, ¿no? En los noventas, yo tuve una... una residencia en... en Houston y... todas eran mis primeras... digamos, mis primeras salidas al exterior. Este... Bueno, viajé, conocí los museos en Estados Unidos, y fue esta muestra también muy importante que se llamó Post-Human, en donde... Bueno, hablaba de muchos artistas que tocaban el tema de la... de la construcción de la propia identidad a través de las cirugías estéticas y... Bueno, muchas... fotografías y mucho arte conceptual. Y... también eso me... me... me impactó mucho, me... me... me influyó mucho. Y... yo estaba, como, bueno, nadando en... Inspeccionando. En lo... en lo que más me gustaba, ¿no? Esa suerte de... de que mi... mi despertar como artista fue en esa... en ese momento que me... que me inspiraba tanto, ¿no? El arte crea espacios de reflexión y cuestionamiento. ¿Qué mensajes hay detrás de tu fotografía? Y mira, en mi fotografía yo lo que intenté fue hacer un trabajo a partir de la obra de otros artistas. Es una intertextualidad, ¿no? O sea, un diálogo que entre una obra que generalmente es un clásico del pasado y lo contemporáneo. También creo que la fotografía que hice es como toda una obra sola, ¿no? O sea, creo que hay que verlas todas juntas como una gran edición del arte que yo hice como que reinterpreté. Y si... tiene, digamos... tiene como esa... esa importancia de una edición y una reinterpretación que me interesó mucho cuando... me empezó a interesar lo performático porque en realidad yo la fotografía no sé nada de la parte técnica pero empecé a tener como ideas de la obra con el soporte fotográfico y siempre que hice fotos yo, digamos, yo soy como escultora, escenógrafa, actriz, soy todo menos... Todos los mamelucos. Cada mamelucos para una actividad diferente. Pero bueno, el fotógrafo siempre es Gabriel Balanzi que además aprendí y él me despertó toda esta... Y coincide con tu maternidad también. Sí, sí. Como que en medio de todo el trabajo fotográfico yo estaba buscando quedar embarazada y bueno, y para mí ese momento fue muy importante porque lo incluí en la obra, ¿no? Y ahí surgió la obra de trailer que es mi primer video y un grupo de fotografías que son, bueno, las escenas fijas de ese video. Y ese video era... O sea, esa obra es una obra sobre la maternidad. Y es una... Es muy interesante porque es muy difícil hacer una obra sobre la maternidad. Es un tema difícil. Pero también es un tema muy importante. Y tiene que ver con, bueno, con el esfuerzo de ser madre sola porque yo lo iba a tener sola. Y... Y como... Bueno... Necesitábamos dos Nicolás. Claro, como que me tenía que duplicar, ¿no? Entonces, también como antídoto a la soledad esto de duplicarme. Pero, bueno, todo era como una... Una cantidad de preguntas y de cosas sobre, bueno, cómo iba a ser esa realidad de ser madre. Y... Y también sobre muchos temores y muchas, no sé, cosas que me pasaban por la cabeza en ese momento. y la verdad que la realidad fue totalmente diferente. Algunas cosas fueron mejores y otras no tanto de lo que yo me imaginaba. Pero realmente nunca nadie sabe cómo va a ser la maternidad. Pero, bueno, la fotografía me... Este... Fue un momento, digamos, que hice muchos trabajos en fotos que me... Que me... Me gustó muchísimo y sobre todo lo que más me interesó fue este trabajo sobre la maternidad. ¿Qué significa pardes? Y pardes es una... una palabra de hebreo que significa paraíso. O... Es un huerto en donde, bueno, todos los frutos son como... Se nos están como dados para que los tomemos y los disfrutemos. Pero mira qué concepto tan interesante. este paraíso te brinda todos estos frutos pero en el momento en el que vos tomás más de lo que necesitas se corta. Y creo que es como el gran drama de la humanidad. O sea, es como lo que nos... lo que nos arruinó siempre. Tomar de más. Claro. O querer acaparar, ¿no? Y todo el último trabajo que hice muy como inspirado en el universo vegetal y en justamente los frutos de la naturaleza tenían que ver con esta idea. Entonces me gusta mucho la palabra que además en el hebreo antiguo no existían las vocales. Entonces eran como era un lenguaje escrito pero impronunciable. y entonces yo por eso lo tomé también como una palabra que la tengo incorporada en todos mis trabajos y escribo las consonantes en mayúscula y las vocales en minúscula. ¿Por qué elegiste para tus instalaciones y banquetes el Jardín de las Delicias del Bosco que el Museo del Prado le dedicó una sala especial por la cantidad de visitantes cotidianos? Bueno, a mí el Jardín de las Delicias fue siempre como mi obra preferida la que más me gustó siempre y cuando hacía las fotografías en referencia a las obras clásicas no me animaba nunca me animé y yo pensaba digo bueno si es la obra que más me gusta ¿por qué? no sé ¿cómo no se me ocurre algo con esto? y yo sentía que no había encontrado cómo abordarlo digamos algo que me conectara con eso y en el momento en el que lo vi bueno ahí supe cómo abordarla y bueno y me animé y la clave estuvo en Los Andróginos que son bueno en el cuadro está lleno de estos personajes que a mí me gusta incorporar algunas obras de tiempo atrás mías incorporarlas en las obras actuales y entonces se me ocurrió que los andróginos que son como seres diferentes ni masculinos ni femeninos ni de esta tierra ni del otro lugar no sabes de dónde vienen sean estos personajes con estas bocas que tiene una boca humana un hocico de cerdo y un cogote de pollo que le sale así de adentro que es una obra mía del 97 entonces cuando vi esa imagen dije bueno esta es la manera de conectar con la obra del Bosco y la otra idea que me conectó fue la fuente de la vida que pensé si es una algo que el Bosco pintó hace 500 años a mí se me ocurrió presentarla como si la fuente de la vida realmente existiera ¿no? que no como que no sabíamos y que es un hallazgo arqueológico reciente y bueno y un gran descubrimiento y entonces la hice la hice de una manera verosímil más o menos la altura todos los detalles y presenté esta obra que claro 500 años después era como como uno quisiera cualquier cosa o sea el jardín de las delicias cambió mucho después de 500 años y era este el desierto del del valle de la luna lo presenté como en lugar del jardín este a partir de esta instalación que hice en el año 2016 se me ocurrió después bueno evolucionar hacia toda la 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 vegetación y toda la la comida que te decía que estaba como bueno ofrecida en esta especie de jardín y lo llamé pardés entonces empecé a hacer las experiencias estas gastronómicas donde la gente entra y están todas las flores y todas las plantas que bueno que en este momento son de cerámica porque antes las hacía soplar en vidrio y ahora las hago yo en cerámica y porcelana y dentro de las flores y de las de los frutos están como llenos de comida entonces la gente entra y toma de las plantas de los árboles la comida o sea que es toda una una evolución que este como medio post apocalíptica ¿no? del del desierto bueno fue evolucionando a un jardín lleno de de delicias todo esto que me contaste el espectador o o la gente puede vivir el arte porque ya estuvo estuviste en la toscana en un banquete estuviste en muchas casas realizando estos banquetes ¿por qué unís la comida con el arte otra vez? y para mí bueno nunca se se separaron demasiado porque incluso en mi primera obra se llamó Collón sur canapé en el año 92 de la que no tengo ningún registro creo que hay una sola fotografía y donde yo servía porquetas rellenas a la gente que venía y comía con las manos y ponía los los mismos animales que nos comíamos los ponía ahí embalsamados momificados bueno todo ese fue mi primera obra en el año 92 y después como te decía todo con los animales que comemos y siempre me gustó la gastronomía como una forma de acceder digamos a la experiencia sensorial lo que pasa es que yo también fui mucho tiempo como víctima de esto que todos piensan como que el gran arte es la música las artes visuales no la gastronomía o los sentidos digamos del gusto o el tacto siempre fueron relegados digamos sobre todo con las corrientes del arte del siglo XX a cosas menores y esto es una forma realmente de salirme de esa estructura que a mi me parece limitadora y poder ofrecerle a la gente una 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 vivencia artística porque al final la obra de arte es o mejor dicho una obra de arte es una obra de arte si te produce algo entonces es un es un sentimiento muy íntimo porque te produce la obra de arte te produce algo que no lo podés transmitir y la comida es algo muy tuyo cuando lo degustás si además la comida es algo que no racionalizás entonces me parece que 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 es muy muy fuerte a nivel vivencia y y me parece muy artístico es muy o sea es una experiencia sublime a veces ¿no? es arte de comer si pero con con todo el entorno con como te digo es una cosa total es es también la música el entorno la escenografía y y no tiene nada que ver con una comida tradicional obviamente para nada ¿no? este está en las antípodas de lo tradicional o o de lo de las de lo que se usa como una buena comida o un banquete es 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 son sensaciones cosas nuevas eh y es eso una búsqueda fuera de de esa cosa tan estructurada que te da un museo o una muestra o una galería o bueno la gente va recorre el museo mira y a veces nada lo 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 impacta lo lo motiva o le interesa pero una una vivencia este totalmente diferente es inolvidable es una cosa y además hay algo que me gusta que en una en una obra gastronómica solamente queda un recuerdo porque no tenés la el objeto no lo podés como conservar y entonces ese recuerdo eh cada vez es más lindo en el tiempo o sea realmente eh son muy lindas las las experiencias de lo que la gente siente eso me me interesa mucho gracias 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 Gracias.